Con el propósito de dar valor a los productos y los sembradores del municipio de Olinará, se llevó a cabo el tianguis de campesinos del programa Sembrando Vida en la Secretaría de Bienestar en la localidad de Temalacaxingo, en la que participaron los centros de aprendizaje campesino de ocho localidades. En el tianguis del campesino se ofrecieron los productos como chile, jamaica, semilla, maíz, cacahuate, curados y comida tradicional de Tlahuanca. Cabe señalar que los mejores productos fueron preparados para participar en el concurso de producto estrella, donde fueron premiados los primeros lugares. La primera vez que venimos del CAE Esperanza y Vida de la comunidad de Zacango, tenemos nuestros productos que es agua fresca de Tlahuanca, tenemos Tlahuanca seca, tenemos cajeta, tenemos semillas, trajimos un poquito de pinole, los cuajes y la barbacoa de Chimo. Y nuestros árboles de Tlahuancos, guayote, guaje, limones. Nosotros le ofrecemos atole de granillo de diferentes colores, que fue el blanco, el rojo y el morado. Y también le estamos ofreciendo pinole, pinole de maíz de color y unas ricas más orcas dulces. Los productos destacaron la importancia que estos programas que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsen el comercio local y los productos libres de químicos, valorando los campesinos que producen sus tierras. Virgilio Gil, RTG Noticias.